No, no se pone así. ¿Lo hicieron? Mira las piernas, sí. Andan las buñadas. Sí, la verdad. Si se hacen las piernas. Y andan las buñadas. Fue a través de redes sociales como los familiares de Itzel Guadalupe Leal, de 12 años de edad, así como de su hermana Brenda Pamela, de 14 años, reportaron la desaparición de ambas en la colonia Eduardo Guerra de Torreón, situación que, de acuerdo a su madre, se percató luego de que acudiera por ellas a una fiesta a la que habían acudido en el mismo sector habitacional, lugar donde le informaron que las dos jovencitas se habían retirado con un grupo de amigos. Pues fueron a una fiesta y nosotros íbamos a pasar por ellas, pero ya cuando pasamos ya no estaban y no las hallábamos. ¿O qué fue a la escuela? ¿En la escuela qué le comentaron a sus...? Que no, no sabían nada de ellas. ¿Que las habían visto con un grupo de...? De niñas y ya de ahí ya no supimos nada. Ok. Fue por este motivo que inició la búsqueda desesperada de las menores en los domicilios de sus amistades, las calles del sector e instituciones de salud sin obtener resultados, hasta que después de casi 12 horas y tras haber transmitido su desaparición en televisión, una vecina les informó que se encontraban en la casa de un joven a tres cuadras de su domicilio, lugar al que irrumpieron y lograron localizar a las menores que se encontraban desorientadas. Yo me llamo Rosalicia. ¿Cómo fue que localizaron a las jovencitas? Por la niña que va ahí y su compañerita que andaba con ellas anoche. ¿Dónde estaban? ¿Dónde las encontraron? En la avenida Octava, en la casa de un niño, no sé el número, la verdad, ni la dirección, pero ahí las encontramos. ¿Qué fue o qué es lo que se presume que...? No, pues que no sé qué les haya pasado, pero nada más está otro niño que es menor de edad también y él la negaba. Ya se metió, mitió y la sacó, pero ahí estaba la niña nada más, no sé, gracias a Dios que están bien. Oye, dice que ingresaron, o sea... Sí, le tocamos y él decía que no estaban y hasta que mitió abrió la puerta y se metió y la sacó. No, es que nos metimos a la casa, pero una señora de enseguida tiene cámaras y fue la que nos dijo que de allí ya no habían salido, que estaban ahí adentro y nos metimos, todos nos metimos para adentro, mis sobrinas, y el muchacho todavía la negaba. Y ya hasta que las hallamos allí, las encontramos, ahí estaban escondidas. ¿Cómo las vio? ¿Estaban bien de saludo? ¿Cómo las encontró? Pues dicen ellas que están bien, gracias a Dios están bien ellas, no están bien. ¿Desconocen si tú pudo haber habido alguna situación relacionada con abuso o algo? Pues no te podría decir nada, porque todavía ahorita las tienen que... ¿Para dar? Sí, tienen que llevarla con el médico a ver cómo están, pero ellas dicen que no tienen nada, gracias a Dios. ¿Las dijeron que fue bajo su consentimiento? ¿Esta persona las tenía en...? Es que dice el muchacho que dice que se quería, que no querían irse a la casa, porque tenían miedo que las regañara. Fue de esta manera como por fortuna las menores pudieron ser localizadas tras varias horas de angustia e incertidumbre por parte de sus familiares, quienes dijeron que buscarán proceder de manera legal contra quien resulte responsable, ya que una de las jóvenes presentaba rasguños y marcas en el cuello de una posible agresión sexual, de tal manera que será trasvalorar el estado de salud de ambas que se procederá ante la Fiscalía General de Coahuila. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo.